Tu me tienes dando vuelta Tu me tienes dando vuelta Aquí nadie es santo mujer Mucho yo en la calle aprendí No me culpe por ser tan cruel Si otra que en mi cama ya me di Aquí nadie es santo mujer Quiero de la vida por ti De tu guerra no me salve A quien le tocará después de mi Dime que te amaba, dime que te amaba Mucho, mucho ya he rezado por ti Dime que te amaba, dime que te amaba Hasta ya la fe por ti la perdí Mi con el rosario en el cuello Me salve de ti, yo me salve de ti Mi con el rosario en el cuello Me salve de ti, yo me salve de ti Mi con el rosario en el cuello Me salve de ti, yo me salve de ti Mi con el rosario en el cuello Me salve de ti, yo me salve de ti Vuelta, 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 tú me tienes dando vuelta, vuelta, la cabeza dando vuelta, 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 la cabeza dando vuelta, vuelta Aquí nadie es santo mujer, todo el mundo vende hasta el amor, ya no buscaré otro querer, me has hecho pedazo el corazón Aquí nadie es santo mujer, me llevaste a la perdición, yo contigo todo probé, ahora tu recuerdo es mi dolor Dime quien te manda, dime quien te manda, tucho, tucho ya he rezado por ti, oh Dime quien te manda, dime quien te manda, hasta ya la fe por ti la perdí Digo del rosario en el cuello, me salvé de ti, yo me salvé de ti Digo del rosario en el cuello, me salvé de ti, yo me salvé de ti Digo del rosario en el cuello, me salvé de ti, yo me salvé de ti Digo del rosario en el cuello, me salvé de ti, yo me salvé de ti Yo, estamos grabando Pensé que yo era más tigueras, pero tú me superaste I felt something real for you, but you lost it That high horse man, get off it, de uno, diez, fui tu once Pero ahora ni quiero oír tu nombre Next time you see me, you won't know me I ain't spoiled you, this I used to be Things don't change since you last saw me Júgaste con mis sentimientos Y ahora soy más mujeriego con un corazón de hierro, te veo Para que tanta religiones es lo que está pasando. Shaleel. Yo me salvé de ti. Yo me salvé de ti. Mi con el rosario en el cuello. Yo me salvé de ti Y con el rosario en el cuello Yo me salvé de ti Y con el rosario en el cuello Yo me salvé de ti Gracias por ver el video